Y ahora llega el momento de la música, a cada día estamos acá con Tino y Los Gravetas, ¿cómo estás Tino? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué les presentaba a tus compañeros? Dale, Matías Muque Santos, ahí en batería, Juan Cruz González en teclados, y bueno, a quien les habla, Tino Brasco. Un placer nuevamente, acá con Cada Tanto nos volvemos a encontrar, que nos traen su música. Y bueno, contanos cómo viene este año, que recién está arrancando, imagino con muchos proyectos. Sí, la verdad que estamos recién estrenados con un disco, nuestro tercer disco que se llama Transgénico, así que tenemos planeado hasta julio más o menos, ya toda una gira organizada por Capital, La Plata, mañana vamos a Villa Gesell. Así que presentando en todos lados ahí este nuevo material, que cuenta con la participación de un montón de artistas del rock nacional, zonal y local también. Bueno, todos aquellos que quieran seguirlos, acá abajo ya aparecen las redes sociales, tienen en YouTube, ahí también tienen el nombre, y en YouTube también los videoclips y Spotify, estamos en todos lados ahí, invitamos a la gente que quiera seguirnos, porque además de las canciones, llevamos un mensaje positivo, consciente, en las letras, así que la idea es que cada persona que escuche nuestras canciones, les genere algo positivo, así que las invitamos ahí. Bueno, genial, buenísima la invitación, ¿y con qué tema vamos a arrancar? Transgénico, se llama. Ok, de su nuevo disco, así que los escuchamos. Muy buenas tardes, somos Tino y los Gravetas, música consciente, desde Coronel Vidal y Mar del Plata. Tomen sus lugares, y presten atención, porque este viaje está a punto de comenzar. En la calle, sin un mango, ¿hasta cuándo? Delirando, con el agua anda el cuello. Sin un cobre, despertado, ¿cómo vamos? Ahí va ese más que músico, es un vago. Déjame contarte, señora dinosaurio, quiero yo contarte a vos, no liberalista. No cargo la culpa de los que fracasaron, pero simplemente ponga atención. Transgénico. Como tu ensalada, finamente envenenada. Como el agua pura, florada, que satura. Como carne magra, brevemente inyectada. Como las palabras, de quien habla por la espalda. Y él no te arrastre en este mundo, convertido en transgénico. Antes lo hicimos, que no quede, lo aprendido en el tiempo. La solución es volcarse hacia la naturaleza. Todo cuesta, pero las historias, comienzan con a mí una vez. Y aquel alimento, que un día fue sustento. Hoy es otra cosa más de sus inventos. Hay que tener cuidado con todo lo recomendado. Mucha paparrucha para tenerte encerrado y con miedo. Cuídense de este nuevo orden mundial. Porque en un rato, te van a buscar. ¡Ay, qué miedo! Sí, sí, ¡eh, eh! Por los sumisos te quieren hacer. Con su rutina no te dejan ver los desastres ambientales para poderse enriquecer. Por los sumisos te quieren hacer. Con su rutina no te dejan ver los desastres ambientales para poderse enriquecer. Como el terrorismo generado por defensores de la paz. Como el egoísmo instaurado en la alta clase social. Como tanta hambre si el oro rebalsándose está. Y entonces se dice que el mismo santo padre ahí está. No te arrastre en ese mundo convertido en transgénico. Antes lo hicimos que no quede lo aprendido en el hueco. La solución es volcarse hacia la naturaleza. Todo cuesta, pero las historias no piensan de una vez a una vez. Sí, sí, sí. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! Buenas tardes, cada día.